Uno de los misterios que más ha cautivado a la humanidad en los últimos siglos es el de la Atlántida. Aunque todavía no se ha podido comprobar su existencia real, han salido a la luz hechos muy interesantes que pueden ayudar a saber más cosas de esta urbe mítica. En este video te mostraré datos curiosos sobre la Atlántida, para que te quedes sin aliento al conocer las razones por las que esta ciudad legendaria se ha hecho tan popular. Cuando el tema de la Atlántida sale a flote, lo que siempre se menciona es la posible ubicación de la misma. Según los diálogos del filósofo Platón, esta metrópoli estaba más allá de lo que hoy se conoce como Estrecho de Gibraltar. Teniendo en cuenta este importante dato, algunas personas formularon una teoría que indica que dicha urbe de antaño estuvo ubicada frente a las costas de Marruecos. Eso no es todo, pues aquella hipótesis asegura que los restos de la Atlántida se hallan varios kilómetros bajo el agua de esa zona. A pesar de esto, hay individuos que piensan que la ciudad mítica nombrada por Platón tuvo su localización en otro sitio. Por ejemplo, se dice que la misma se encontraba muy cerca del sur de España y que sus ruinas estarían sumergidas en aquel sector. Hay algunos que, incluso, dicen que la urbe legendaria pudo haber estado ubicada en las cercanías del territorio portugués. Al haber tantas teorías sobre la localización de la Atlántida, no se pudo llegar a ningún tipo de consenso al respecto. No obstante, es muy posible que las zonas mencionadas sean exploradas en un futuro bastante cercano. Una de las cosas más curiosas con respecto a la ciudad de la Atlántida es su propio origen. Según los diálogos de Platón, la isla que contenía la urbe fue creada por el dios Poseidón. El motivo se debía al amor que sentía por una mortal llamada Clito. Luego de levantar esta metrópoli, la deidad tomó a la mujer y la convirtió en su esposa. Las cosas no finalizan allí, pues Poseidón decidió poner varios anillos de agua alrededor de la isla. El objetivo de este accionar era otorgar la máxima protección a su amada. Tiempo después, el dios y Clito tuvieron 10 hijos. El hijo mayor, de nombre Atlante, heredó el territorio que su padre había creado para su madre. De esta manera, se transformó en el primer gobernante de aquella mítica metrópoli. Como primera acción, este sujeto la bautizó como Atlántida y, tras eso, llamó Océano Atlántico al agua que la rodeaba. Otra cosa interesante de esta urbe podía ser encontrada en su parte central. Allí había un enorme templo dedicado al dios Poseidón. Según cuenta la leyenda, la estructura fue creada por los hijos que aquella deidad tuvo con Clito. En el interior de la edificación fue puesta una estatua de bronce. La misma mostraba al mencionado dios en un carruaje, el cual era tirado por un par de caballos alados. Algunas versiones dicen que el vehículo era llevado por dos hipocampos. Sea cual sea la historia correcta, todavía no se ha encontrado rastros del templo de Poseidón ni de la estatua de bronce que lo representaba. A pesar de esto, ciertas personas han hecho reconstrucciones de cómo podría haber lucido ese último objeto. Como dato curioso, se cree que pudo haber existido más de una escultura de aquel dios griego en el edificio central de la nombrada metrópoli. Tal vez no lo sabías, pero la Atlántida era un asentamiento muy autosuficiente. Los habitantes de aquel lugar vivían de la agricultura. Entre los alimentos que sembraban, se podía encontrar una gran cantidad de tubérculos. Eso no es todo, pues también se encargaban de plantar árboles de frutas. Los pobladores de esa ciudad también se dedicaban a la actividad ganadera, por lo que tenían mucha carne de res. Otra cosa que hacía autosuficiente a la Atlántida era el avanzado sistema de canales que poseía. El mismo atravesaba toda la isla y se encargaba de mantener los cultivos. Además de todo esto, se podría decir que dicha urbe era muy rica. La razón era la existencia de metales como el oro y la plata. Con ellos, los habitantes de la ciudad podían crear distintas aleaciones. Como dato final, utilizaban rocas de su propia isla para crear sus edificios. Es momento de que nos enfoquemos en los pobladores que tuvo la Atlántida. Según los escritos de Platón, aquellos habitantes tenían características distintas a las de los humanos que habitaban el resto del continente europeo. Para empezar, tenían una altura promedio que rozaba a los dos metros. También se decía que su longevidad les permitía vivir hasta los 800 años. Además, los ciudadanos de la Atlántida se destacaban por su nivel intelectual avanzado. Debido a todo esto, se elaboró una teoría que podría dar vuelta a todo lo relacionado con la mítica metrópoli. Dicha hipótesis dice que esos habitantes eran de origen extraterrestre. Al parecer, estos alienígenas habían llegado a la Tierra desde un sistema estelar llamado Lirio. Luego de aterrizar nuestro planeta, se habrían asentado en algún lugar del océano Atlántico y habrían fundado al ya mencionado asentamiento. Si nos vamos por un lado más mitológico, podremos ver varias descripciones de los habitantes de la Atlántida. Todas ellas dicen que eran seres superiores, muy cercanos a los dioses. La cosa no acaba allí, pues los mitos de la antigua Grecia insinúan que los atlantes tenían poderes sobrenaturales. Entre ellos, estaban incluidos la capacidad de influir en las erupciones volcánicas y la habilidad de modificar el clima. Incluso, se cree que estos individuos podían controlar las leyes del tiempo y del espacio con sus mentes. Por si te lo preguntas, el mito dice que los atlantes obtuvieron sus poderes por la gracia divina de Poseidón y otros dioses del Olimpo. Por otro lado, una teoría relacionada con este tema sugiere que los pobladores de esa ciudad tenían el poder de reencarnarse. En caso de ser verdad, los mismos estarían viviendo actualmente en nuestra sociedad. El filósofo Platón describió a la Atlántida como un asentamiento asombroso y avanzado. Uno de los motivos por el que lo hizo fue por su potencia militar. Tal vez te resulte algo sorprendente, pero el ejército de esta isla era el más fuerte de su época. Gracias a eso, ese sitio pudo extender su dominio a otros territorios, hecho que acabó transformándolo en un imperio. Entre los lugares que fueron conquistados por sus fuerzas armadas, se encuentran Libia, Egipto, Marruecos, Turquía y una buena parte de Italia. Por otro lado, se cree que una porción de sus habitantes migró hacia los territorios conquistados y fundaron sus propias ciudades. Una leyenda relacionada dice que durante el dominio del imperio atlante se crearon las urbes de Troya y Esparta. Si hablamos de los misterios relacionados con esta metrópoli mítica, no podemos dejar de lado al que tiene que ver con su tamaño y apariencia. Según las descripciones de Platón, la Atlántida era una isla más grande que Libia y Asia Menor juntas. A pesar de que siempre se tomó este dicho como el tamaño oficial de aquel territorio, hubo algunos filósofos que no estuvieron de acuerdo con aquello. Esos individuos aseguraban que la urbe legendaria tenía unas dimensiones tan grandes como las de la isla de Creta. Por otra parte, también existen debates en cuanto a su aspecto. Por un lado, se cree que la ciudad estaba rodeada de inmensos bosques, los cuales tenían al elefante como especie principal. Por otro lado, se dice que había muy poca naturaleza en aquella isla. Sin lugar a dudas, lo que más llama la atención de la Atlántida es su desaparición. Los diálogos de Platón dicen que la metrópoli fue destrozada por cataclismos de proporciones casi divinas y que acabó hundida en el fondo del océano. Durante mucho tiempo, se creyó que la civilización atlántica había visto su final gracias a un tsunami. Sin embargo, esta teoría quedó descartada debido a que todavía no se encontraron los restos de esa ciudad. A pesar de esto, se elaboraron otras hipótesis para tratar de explicar el fin de la Atlántida. Una de las más aceptadas indica que la urbe mítica colapsó por una erupción volcánica. Otra más descabellada dice que la misma fue destruida por un cometa. Por último, hay una que sugiere que la ciudad fue hundida por un capricho de los dioses. Como ya debes saber, hay muchas cosas sobre la Atlántida que son simples leyendas. No obstante, la historia de esta isla podría estar basada en hechos reales. Varios especialistas hicieron una investigación en la que comparaban los diálogos de Platón con algunos sucesos históricos de Europa. Los resultados de este estudio acabaron arrojando datos sorprendentes. Para empezar, se trazó una relación entre la supuesta desaparición de la Atlántida y la catástrofe volcánica de Santorini. Al igual que sucedió con la urbe legendaria, la población de esa isla se esfumó de un momento a otro por la erupción. Teniendo eso en cuenta, llegaron a la conclusión de que los escritos de Platón eran en realidad una descripción de lo que sucedió con la antigua civilización minoica. De todos los datos que hemos visto sobre la Atlántida, ¿cuál te pareció más curioso? Déjame saberlo en los comentarios de abajo. ¡Gracias!